Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien todos Y sean bienvenidos todos los que Sean que me estén viendo Y se les doy las gracias a todos Esto se puede decir que es un especial Ya estamos en 50 personas 50 suscriptores Muchísimas gracias a todos Se les agradece Les agradezco su apoyo Y bueno, el día de hoy estamos con un segundo video De Snake EO Vendría haciendo lo mismo que Slider EO Ya hice un video de este En el cual lo probé Y se me ocurrió hacer otro el día de hoy ¿Por qué? Porque me ha gustado Y el otro ha sido muy corto Y muchos me preguntaron ¿Por qué el otro fue tan corto? Y ya lo sabrán Es que no había mucho que mostrar Ya saben Slider Es la misma temática esta de Snake La misma temática Lo único que quería hacer es hacerte más grande Y ir cazando a los otros Y ya Es lo único que había que mostrar Entonces en el video Entonces en el video anterior Lo único que quise mostrar fue El nuevo Snake Ya no había nada que explicar Hay unos Hay unos en los que hay muchas cosas por ver Entonces las explico muy bien Pero este Este ya es muy conocido Y ya Eso es todo lo que se puede hacer Y si preguntan otra cosa que puede hacer Me da Conectarse a Facebook Y mirar videos Ya Pero bueno Vamos a empezar Con este Voy a tratar hoy De llegar al primer puesto Madre mía De este Espero que me vaya bien A ver si llego Al primer puesto De este Dios mío Me quise cazar al más grande Hay mucha publicidad Y eso que No tengo internet Madre mía Que jodienda Pero continuamos Vamos Vamos a llegar al primer nivel Vamos Madre mía Está duro No 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 Necesito Engancharme Con una de estas Bien 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 Vamos Vamos A ver Necesito Una Una De estas Vamos Quien se regala Es por Bien La primera Y ya entramos Al top Muy bien Mi objetivo De hoy Será Entrar En el Primer puesto No 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 Bien Bien Otra Bien Y yo creo Que Destruyendo Aquí Ya Bien 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 Vamos 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 Voy en el Quinto En el quinto puesto Y vi una rojita Por allí Y si la logro Solo si la logro Mirenla Es muy grande Esta No te Más pequeña No te Madre mía A estos Carruñeros Y eso Que son Bots Son Bots Estoy en el Segundo En el Segundo En el Segundo Dios mío Lo he logrado Estoy en el En el No No lo he logrado Madre mía Creí que Que con ese Ya Ya estaba En el Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios No quiero morir Y estamos En el primer Puesto Madre mía A utilizar El alzón De Slider Me siento Muy orgulloso Es la primera Vez que estoy En la En el primer Puesto De un juego Así que Me siento Muy tierno Me siento Orgulloso De mí mismo Ojalá Ojalá Algún día Logre esto Pero En Slider Ya que estaría Muy chulo Muy chulo Muy chulo Vamos a seguir Por aquí Acabando Con estos Bien Otro Vamos Vamos a por Los mil puntos Madre mía Con este Alcanzamos Los mil puntos Creo Si no me desconcentro Y me mato Bien Y efectivamente Los mil puntos Bueno amigos El video Se hizo Se hizo muy corto Bien Se hizo cortísimo De la alegría Hasta la batería Se acabó Pero bueno Lo importante fue Que se logró Lo importante A ver Bien Otra Otra añadida A mi colección Vamos a terminar Con este pequeño Aquí pequeño No temas Bien No No puedo creerlo Que en el primer puesto Es lo importante Bueno amigos Otro video Que se hace corto Por cosas del destino La vida Y el amor Bueno Se ha acabado esto Hice lo que Creí que iba a tardar horas Llegar al primer puesto Aunque sean bots Son difíciles Hay que admitirlo Bueno amigos Espero Que les haya gustado El video Si te gustó Dale like Si no te gustó Ya sabes que hacer Suscríbete Para no perderte Ni un solo De mis Ni un solo De mis videos Compártelo Con otros Para Para que me conozcan Sepan Que clase De De loco Está aquí Grabando Pero bueno Vamos a Echarnos Una última partidita Aquí vamos a ver Voy a tirármela Una grande Ojalá Ojalá Así fuera En Slider Pero ya Pero en Slider No jugué así Fue por el lag Muchos ya sabrán Voy a por esta Está grande Está grande Me gusta ¿Dónde estás? Vaya Está larga No Ya iba a cuadrar Todos los puntos De ella Bueno amigos Aquí está La despedida No olvides Te recomiendo Este juego Está muy bueno Nos vemos en la próxima Chao chao Cuídense todos Nos vemos en la próxima